¿Qué tal amigos de NTL Reloj? Ya nos encontramos ahora sí ya en conferencia, ya nos han indicado que ya tenemos las palabras que nos van a mencionar el día de hoy, cuáles son los resolutivos que comentaban, les digo acerca de esto, de estos conflictos internos y también ya parte social y pues ya social de ahí de Teposcolula sobre el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula. Así que nosotros nos acercamos aquí con los integrantes que pues pasaron a checar todo este tipo, a qué acuerdos llegaron ahí con pues personales de aquí de la ciudad administrativa. Así que, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecemos el espacio por parte de NTL Reloj y efectivamente tenemos ahorita información importante referente a beneficio de nuestra institución. formamos parte de la comisión que tuvimos esta mesa de diálogo. Agradecemos el espacio y su tiempo por parte de las, de los que forman parte de estas instancias gubernamentales, como en este caso es la Secretaría de Gobierno. Básicamente, la información muy puntual es que se siga respaldando la parte institucional, esta ratificación por parte del señor gobernador hacia el director general Jaime Chávez Flores. Y en esa parte pues nos da satisfacción saber que existe certidumbre, que existe un respaldo, pero sobre todo que existe un compromiso de unidad. y en este caso también para darle las garantías a nuestros estudiantes, que en este caso, repito, es la parte fundamental en el cual estamos luchando. Estamos luchando por la parte institucional, estamos luchando por el bienestar de nuestros compañeros, tanto docentes como administrativos, pero sobre todo también, repito, y muy, muy puntual, la parte estudiantil. Repito, hemos estado platicando muy abiertamente, en el cual tuvieron la oportunidad de mencionar que van a existir las garantías legales, van a existir las garantías por parte de las instituciones que nos atendieron, y pues estamos muy satisfechos y convencidos, sobre todo convencidos de que existe respaldo. Es como ustedes pueden observar, somos una gran mayoría que estamos respaldados, que estamos unidos, que somos más los que queremos garantías de educación, de tecnología, de innovación, que queremos simplemente trabajar, hacer nuestra labor como la parte académica y todo el respaldo, tanto del gobierno del Estado como para nosotros. Muchas gracias. Sabemos que hay dos partes aquí y también estuvieron casualmente las dos partes, también el día de hoy, aquí en las oficinas. ¿Saben algo al respecto? Nosotros queremos siempre accionar de manera oportuna, nosotros no queremos ningún tipo de confrontamiento, al contrario, nosotros lo estamos manejando siempre en la parte institucional, efectivamente hubo ambas partes en las que solicitan, por otra parte que no están de acuerdo con la ratificación, pero al final de cuentas, y se está viendo, nosotros realmente queremos simplemente hacer nuestro trabajo, queremos realmente respaldar tanto la decisión del ejecutivo del Estado, como en este caso la parte institucional. Entonces nosotros no queremos hacer ningún tipo de señalamientos, no es parte de, simplemente venimos a reprender lo que te comentas, trabajo, respetar autonomía, y que una minoría no nos represente. Somos más los que queremos honesto tecnológico, somos más los que queremos un bienestar, y algo muy importante, que no se politice, lo que pasa en la parte institucional, se tiene que quedar en la parte institucional, no se tiene que ver con una parte política, una parte social, entonces en este caso solamente invitamos, ¿no?, a quienes están haciendo esta situación, pues de unificar, de unificar, de valorar la parte institucional, la parte académica, la parte estudiantil, y que en este caso, tanto el pueblo de Tepozcolula como el instituto, no se vean afectados. Muy bien, esto creo que pasa a afectar en varias partes que sabemos de la institución, que conforma con COP, tanto es el alumnado, el personal docente, el personal administrativo, ¿no?, ¿alguien más que quiera comentar al respecto, no?, ¿cuáles son las inquietudes que tenemos? Bueno, nosotros como parte del tecnológico, somos la gran mayoría de estudiantes, y lo único que exigimos es el respeto, y que ya nos dejen trabajar, porque como estudiantes queremos estar en nuestras aulas, no queremos estar, que nuestros padres de familia nos digan, oye hijo, ¿por qué tu escuela tiene un conflicto?, ¿por qué no te vas a hacer tu servicio a la escuela?, sabiendo que nuestra escuela, pues tiene un problema, que no es de todos, sino es de una minoría, ya estamos cansados nosotros como alumnos, y pues ahora sí que ahí están todos mis compañeros, nosotros no somos la minoría, sino somos la mayoría, y eso exigimos nosotros como estudiantes, que exigimos el respeto, y que pues ya acabemos con todo esto que se está generando. Muy bien, ¿algo también que nos quieran compartir? Sí, en conclusión nosotros nos llevamos lo que fueron a el resultado de esta plática, tanto con la CEGEMSIS como la Secretaría de Gobernación, es que ambas áreas van a respetar la decisión que tuvo lo que es el gobernador, es respetar la ratificación del maestro Jaime, también van a ser, y quedaron muy comprometidos en hacer el llamado a las autoridades municipales desde Poscolula, el que se pongan a trabajar en conjunto, junto con la institución, porque si claro está, es que un presidente municipal no quita ni pone un director, no quita ni, ni este, ni en este caso cumple caprichos de unos cuantos, ¿no? Entonces nos vamos satisfechos con esa respuesta de estas dos instancias, y pues vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, ¿no? Que es trabajar, porque aquí están todos los compañeros que realmente sí trabajan, sí se presentan a las instalaciones, y también el alumnado, ¿no? También personal administrativo, administrativo, perdón, pues de que sí estamos laburando, ¿no? Recapitulando, ¿con quiénes se reunieron el día de hoy? Yo creo que sí, nos reunimos con el coordinador de las Ejecidas, con Francisco Márquez, y con una, con el particular, y con una parte, una comitiva de la Secretaría de Gobierno. De Gobierno, ok. Muy bien. ¿Algo más también que nos quieran mencionar en cuanto a parte docente? ¿Quiénes somos? ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuera! Muy bien, amigos. Gracias. Ahí está, es lo que podemos encontrar el día de hoy. Esto es lo que ya se ha comentado, y ya vimos el resolutivo que se ha encontrado el día de hoy, y podemos encontrar, ¿no? Todos los, pues, tipos de apoyos que tienen aquí las pancartas, las que han tenido, y bueno, el día de hoy, pues es lo que vemos aquí en, desde Ciudad Administrativa, en esta ciudad de Tlaxiaco, y ya, ese es el resultado que han tenido ya, el día de hoy. Y con esto nos despedimos, que tengan una excelente tarde, pues compártanos, dale like a nuestra página, a nuestro video, y nos estamos viendo en una próxima transmisión, y si hay algo, algo más extraordinario con respecto a este tema, se lo estaremos llevando también. Así que, pues hasta la próxima. Les ha informado su amigo Heriberto Martínez.